El primer animal que veas en esta foto revelará qué clase de persona eres. Observa con atención la siguiente imagen de acuerdo con un grupo de científicos las primeras dos formas animales que percibas revelarían aspectos intrínsecos de tu configuración cerebral. Es decir podrían decirte si eres un pensador creativo, una persona estructurada o si valoras tu libertad sobre todas las cosas del mundo. 2. Escribe en un trozo de papel los dos primeros animales que percibas y descubre el resultado. El oso. Eres un líder natural. Tu personalidad es fuerte y se impone. La gente no tarda en percatarse de tu existencia. El perro. Tienes una personalidad gentil. Quizás un poco débil. Pero nunca te faltan los amigos. 2. Los patos. Es la imagen más difícil de percibir de todas en el test. Si lograste verla. Quiere decir que tienes una sensibilidad especial por los detalles. El delfín. Eres una persona creativa y tu personalidad es artística. El caballo. Si fue lo primero que viste. Es porque eres una persona independiente y de espíritu libre. El pájaro. Si este fue el primer animal que viste. Quiere decir que eres una persona extrovertida y alegre. El cangrejo. Si en cambio viste este. Quiere decir que eres más feliz que el promedio de las personas que hace el test. El ave y el cangrejo. La persona que logró ver ambas imágenes probablemente está en conexión con sus verdaderas emociones. Gracias por vernos. Hasta pronto.